Después de que hay un comentario buenísimo que quiero saltar ese tema porque el Hooligan 90 dice Ojalá el Magnífico le hubiera puesto un chingadazo pero a Larry Hernández Fíjate que curioso Yo era embajador de la paz Embajador de la paz de una fundación Que pues activa a los niños ya con No, 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 otra No me recuerdo nombre, pero ahorita a ver si me recuerdo lo que estoy hablando Y pues iba el embajador de la paz Entonces ya estaba retirado, muy poca gente ya que te recuerda así de nombre o de vista Y le digo, voy a llevar mi cinturón, uno de mis cinturones para que la gente Por el morbo se acerque, pregunte, diga, oh mira Israel, ya hago un poco de memoria Así quedó, entonces ese día estábamos en un booth Y me dice, no, pues vente para acá, te van a presentar ahí en la arena Creo que era Pico Rivera Entonces ya este, fui y agarré mi cinturón Me presentaron, ay que tal toda la gente ahí saludando y no sé qué Cuando voy para atrás venía Larry Hernández Entonces me dice Nancy Rodríguez Oye, tómate una foto con Larry Hernández Yo no soy partidado de su música Yo no, yo no este No, es que en el DF escucho somos de gente decente, ¿no? Escuchamos música romántica, ¿no? De las que le pegan a la mujer Sí, y este Y pues así quedó la cosa Entonces a la hora de A la hora de Aquí ya A la hora de tomar la foto Él agarró mi cinturón Y lo quería firmar Y le dije, no, no quiero la firma Le agarré la foto Y me dice, no, vente compa Y me la firma Y le digo, qué huevo de este cabrón Dice, a huevo, dice, no sé qué Entonces dice la muchacha Foto, foto Entonces ella tomó la foto En el momento justo donde estaba teniendo la firma Quedó así Se subía al escenario Pues ya estaba casi a punto de subir Yo bajaba Y él venía del camino Y este Llego a Con esta muchacha Y le digo Oye, este cabrón me firmó mi cinturón Yo bien enojado Reclamándole Porque pues me había dicho que la foto Y luego dice alguien por allá Dice Pero ese cinturón se te queda, ¿no? Y yo en buena onda Y yo dije Cabrón no tiene nada que ver con el enojo Y dije, sí, pues es como un trofeo Dice, entonces, ¿para qué lo haces de pedo? Y yo voy a empezar a decir Ya te imaginabas Ya salió lo magnífico ahí Y ahí empezó el borlote Porque se subía al Facebook Y estábamos enojados Pero al final de cuentas Los medios de ¿Cómo se llama? La farándula es más pesada que el deporte Y me achacaron a mí Que para qué iba a anugar Que no quería que me lo tocaran El cinturón Y que para qué lo llevaba Si estaba lleno de... O sea, y al final de cuentas Nunca les dieron La idea de por qué Yo había llevado el cinturón Para apoyar la fundación Entonces, pues ya Quedó así Y recibía amenazas Hay por inbox Y gente que Que la pintaba De cantante Y que no Que ese Y que elote Y que te vamos a madrear Y que... Y pues nunca me hicieron nada Pero ya mejor paramos el borlote Ellos dicen Dicen por ahí No, que no te juntes Con un tonto Porque ellos son más O algo así Entonces, mejor para qué Ya no hacer tanto el borlote Y ya paramos el... El asunto ahí Con este muchacho Y no se llegó a disculpar contigo Al final de cuentas O sea, siempre es como que Ay, qué simple Y ya Sí, fíjate que hubo Hubo muchos medios Principalmente de parándula Que venía a hacerme la entrevista Al gimnasio Que por qué Cómo fue De pegarse Y así Eh, no, este era Creo que no sé si Estrella TV Pero muchos de ellos Eh, por ejemplo Yo conozco a A esta muchacha De K-Love No me recuerdo Cómo se llama Ya tenía mucho Que no lo digo Porque después de Hace su comentario Me perdió como fan Eh Ay, no me recuerdo Pero bueno Este dijo Bueno, y si para Si tanto Tiene cinturón Esa es conocida Y para qué tanto Si tiene cinturón Para tanto ¿Qué? ¿Para qué lo anda sacando? ¿Para qué? Entonces dije No, pues qué mala onda Y ellos no supieron Que yo fui para un buen fin De llevar al cinturón A que la gente donara dinero Para la fundación Y estos cuates empañándome Que yo presumido Llevaba mi cinturón Piqueaba ahí Con mis botas De ¿Cómo le llaman? Tablereros Méndigas De rollones Así, pero bueno Así fue Y muchos de ellos Pues no me apoyaron Realmente no dijeron Lo que Lo que yo había dicho Porque había sido el motivo Porque yo había llevado el cinturón Le llegó a los oídos Después de tiempo Larry me mandó Mandó un mensaje Y mi idea Era lo siguiente Hacerle firmar Porque pienso que Él no tomó la importancia Que alguien Como campeón del mundo O como si ganas Un premio de YouTube De lo que tú Quieras Y gustas Y mandes Es un premio Es un reconocimiento A tu esfuerzo A tu dedicación Independientemente Del valor monetario Que tenga Pues no te lo vas a firmar Digo Yo estaba Precisamente Lo que hablabas Charles Nell Yarnico Nunca bajé Él firme mi cinturón ¿Verdad? Y tiene unas celebridades Conocidas mundialmente Entonces este cabón Digo ¿Quién es este cabón? Pero bueno Así quedó Y ya se disculpó Pero así ya No hice más caso Yo Ya traté De frenar El asunto Con este señor Ah pues como si Le firmaras el Grammy A Luis Miguel ¿No? Algo así Exacto Exacto Sí, sí, sí Un Emmy A un periodista O algo No sé Como si te firmaron A ti Camu La playera Que te regalé Ándale Algo así Entonces Qué curioso Que comenta El Magnífico Que la prensa De espectáculos Grupera Sobre todo ¿Pero por qué Camu? Que lo vio así Porque no saben Porque es su 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 rubro Gente digamos Exacto Y porque aparte Le voy a robar Y quieren polémica Y le voy a robar Una frase amadora Una exhibición ¿No? Ahí Le voy a robar Una frase amador Hablan porque No se han puesto guantes Ni pal frío No saben el sacrificio Que conllevó A ser acreedor Ese título Lo curioso A lo que iba No fue Escribir un buen tema Cantó una buena canción Pegó Vendió Y punto Estos son Treinta años De mi vida Cabrón Exacto Lo curioso Es que en el mundo Del boxeo Pues causó indignaciones O sea que también A lo mejor Larry Recibió amenazas Y insultos Y si no Ahorita yo le voy a poner Una Que chingue su madre Larry Hashtag Hierro pariente ¿Sabes qué? La rica El jong Exactamente Que firmara Un Un ¿Cómo se? Un acuerdo Donde Le rompía La nariz O una costilla O X En un sparring Beneficio Con que todo lo que se recaudara Se donara A la A la fundación Que yo estaba apoyando Pero nunca llegué a ese momento Nunca Nunca Este Nunca lo tomaron a bien Más bien La gente Bueno No la gente Los medios lo disfrazaron Como que yo lo quería golpear Te faltó un buen manager Aquí como el Como el Pero mira Si ahorita me das 45 minutos Ahorita te ponemos En la función De De Logan Paul Mínimo En la de Gana Gabriel Fíjate A ese día La misma Voy a estar de comentarista Y voy a comentar Mi pelea Exacto La última Para acabar Larry Hernández ¿Qué chingas? Lo primero Eso Es lo que quería Lo primero Que se le venga la venta Fíjate que Lo entiendo Yo lo entiendo Es una Showman Es una persona Que ya vio la oportunidad De agarrar La fama Por otro medio Por la cantada Y este Pero está sabiendo Provincial Lo está sabiendo Haciendo muy bien Y este Pues también O sea No me va Ni me viene La verdad No me importa mucho Su vida Ni lo que haga Pero por lo pronto Este Pienso que es una Manera inteligente Pero que tiene que fumar Jajaja